Hace muchísimos años, aproximadamente 500, a fines del siglo XV y principios del siglo XVI, al sureste del Valle de México, en lo que hoy se conoce como Itzmo de Tehuantepec, existió una tribu de raza indígena zapotecas que vivía en el auría de un río y al pie de un cerro, que fue el que dio nombre al hogar, Danivelle. En dicho cerro vivía un tigre que asolaba la región. El pueblo cansado y temeroso convocaron a reunión a los sabios ancianos para elegir a los más intrépidos y guerreros zapotecas y como carnada la más bella doncella para dar muerte al tigre. El pasado de mi raza está llena de historias y de leyendas. Esta es una de ellas, la fundación de mi heroica Villa de San Blasatempa. La enagua del enredo es un telar de cintura, ceñido en el cuerpo de la mujer plaseña, pintado en color morado bajo el calor del sol con pinta de caracol del mar, sostenidos por un largo y frío lienzo llamado cimidor. Luciendo también sus hermosos guipides, de tejido y de bordados hechos a mano. Y como complemento, un guipil grande, elaborado de tela de encaje, con mangas y dos solanes. Los hombres zapotecas acostumbraban a usar calzoneras, camisas hechas de manta y guaraches de cuero. ¡Gracias! Fui. ¡Gracias! 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 El traje de la mujer blaseña ha tenido sus variantes, tales como de tejido, costuras y de bordado. Cada una de ellas trabaja arduamente para lucir esplendorosas y bellas, luciendo en sus peinados pistones de trenzas, pistones de cera con trenzas de flores. Y luciendo también sus auténticas hermanas de oro, engalanando y luciendo así a la mujer caseña una auténtica diosa saboteca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!